Hola amigos, yo soy Miriam Issa aquí con Radar Latino. ¿Qué pasa cuando unen al cantante Ricky Martin, la rapera Nicki Minaj, un lápiz de labio gigantesco y una motocicleta muy colorida? Lo que sucede es la primera foto de la campaña Viva Glam 2012 de los cosméticos MAC, cuyo objetivo es recaudar fondos para la lucha contra el SIDA en todo el mundo. La excéntrica Nicki y el adorado Ricky prestaron su tiempo e imágenes mientras el súper conocido fotógrafo de celebridades David LaChapelle las tomó. Parece que la sesión fotográfica fue súper divertida para los dos. Ricky hasta bromeó diciendo que no le importaba usar pintura de labios y contribuía a una buena causa. MAC destina las ganancias íntegras de esta edición especial de sus cosméticos a su fundación que hasta el momento ha recaudado más de 200 millones de dólares. Pero lo que yo me pregunto es, ¿quién decidió de tantas celebridades juntar a estos dos? Me encanta la idea. Quizás disfrutaron trabajar juntos tanto que lo próximo que veremos será un dueto entre las dos estrellas. ¿Qué piensan ustedes? ¿Les gustaría que Ricky y Nicki grabaran una canción juntos? Déjenme saber aquí lo que piensan de esta idea y no se olviden suscribirse a nuestro canal Clever TV en YouTube. Yo soy Miriam Isa y gracias por visitarnos aquí en Clever TV. Hasta la próxima. ¡Gracias!